mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia, holística. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Desde Cero. Hoy voy a tener muchas invitadas muy importantes. Primero, por ahí ya estamos viendo a Jocelyn. Jocelyn, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te doy entrada para que nos platique sobre el tema de hoy, que son juventudes en el mundo global. Y están también, nos acompañan nuestras amigas del barrio de la expenal, que nos van a platicar sobre un certamen de reina de la tercera edad. Como sabrán, el próximo primero de octubre es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Entonces, derivado de este Día Internacional, vamos a tener por ahí un certamen de mujeres hermosas y bellas de la tercera edad. Y nos van a platicar un poquito acerca de lo que se va a tratar. Y ahorita vamos contigo, Jocelyn. ¿Te parece? Aquí espéranos para que escuches también a estas bellas candidatas. Vamos a tener en el segundo bloque del programa otras compañeras que son de candidatas a este certamen, que también nos van a platicar de su experiencia, de cómo se sienten y demás. Y entramos después de lleno con Jocelyn, que también es una chica con gran experiencia y que nos va a compartir todo lo que ha hecho a su corta edad. Entonces, vamos empezando a ver con la señora Leticia Aguilar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Me encuentro muy bien. Muy bien. A ver, platíqueme. Bueno, les presento a la señora Leticia, la señora Esther y la señora Ana Rosa, que son las que me acompañan en este momento. Y, a ver, señora Leticia, platíquenos qué es este certamen, cómo fue que se inscribió, cómo salió. Platíqueme su experiencia o cómo se siente con esta actividad en la que va a participar. Pues es una actividad nueva para mí. Nunca había estado en ningún concurso. Y me enteré por una compañera, que estamos en un grupo de la tercera edad, y ella nos invitó y le dije que sí, que sí he aceptado la invitación. ¿Por qué se animó? ¿Qué fue lo que la motivó a participar? Pues me motivó el participar, pues, para conocer otra nueva experiencia en mi vida. Excelente. Muchas gracias, señora Leti. A ver, señora Esther, ¿usted por qué se animó a participar? Porque yo fui la que las indujo. ¡Ah, usted fue la culpable! Yo las invité. Es que estamos en un grupo de la tercera edad, del DIP número 7, que está por las 54 Medrano. Entonces, como eran mis compañeras, y para la reina de la primera primavera, nos pusieron a escoger también. Yo había escogido a Leti, pero que ahí querían de 65 y más. Ella tiene 63, pero no. Y ya la maestra Anita, también que ya había sido reina. Sí, fui reina en el taller de terapico pasionante listo. Ok. Entonces. Tenemos puras experimentadas. Yo, es mi primera vez. Y, pues, yo no me animaba, pero Ingeniero Santos me animó. Y, no, que tiene, búsquese y tiene. Entonces, yo, como ellas, tengo más confianza, yo las invité. Más no me dieron, yo no quería. Porque tengo, ¿qué? Pánico, pánico, pánico escénico. Eso. Entonces, de ser lo que venía, dice, ay, no, y si me preguntan eso, me preguntan otro. Y, pues, dije, pues, no, me voy a apoyar en ellas. Y ellas están más, tienen más experiencia. No porque estén más, tienen más experiencia, porque ellas tienen más tiempo en ese grupo, en ese grupo. Perfecto. Y, a ver, platíquenos, señora Anita. Maestra, ¿de qué era usted? De primaria. De primaria. De 30 años estuve trabajando en varias escuelas. Y, este, yo vivo por las 50 y estaba entre la, en la unidad modelo, en el centro de la colonia. Y luego, enseguida estuve en las Eulrodiles, en la Corregidora. Y, al final, me jubilé con doble plaza, en la Andrés Figueroa y en la Corregidora. ¿Qué tal? No, pues, tenemos grandes candidatas, grandes mujeres. Y yo creo que lo que nos puedan compartir de su experiencia de vida es fabuloso. Me voy a permitir seguir un poquito con el tema. Y siéntanse con toda la comodidad de expresar lo que, lo que decían, ¿sí? Voy a presentarles ahora a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Voy a leer un poquito de la historia de Jocelyn. Si estoy mal, ¿me corriges, hija? Y para entrar de lleno con el tema. Jocelyn nació en Colima. Nació el primero de abril del 2000. Comenzó a estudiar idiomas de manera activa a los 16 años. Creció en una escuela bilingüe y el inglés para ese momento ya era su segunda lengua. Comenzó con francés y siguió con alemán, obteniendo un nivel C1 y B1 en alemán. Estudió Herrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Colima y se graduó en el 2022. Pudo realizar CEP, es correcto, como lo nombré. Y que se localice en Francia para realizar un curso de diplomacia global al lado de otros estudiantes durante un mes. Aparte de toda esta experiencia, también es creadora de contenido, de aprendizaje de idiomas y también maestra de idioma en líneas. Bienvenida, Jocelyn. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué sientes de ver todo lo que has hecho? De repente uno no se da cuenta de todo lo que ha logrado hasta que otra persona lo dice, ¿no? Dices tú, ay, de veras, todo eso lo hice yo. ¿Verdad? Sí, muy personal. Sí, pues... Platícanos. Pues, todo empezó, yo creo que desde muy pequeña, como que siempre me inculcaron esta parte de los idiomas, que eso era algo muy importante y que creo que en Latinoamérica se nos dice mucho que el inglés abre muchas puertas. O los idiomas en general te abren muchas puertas para poder acceder a otras oportunidades como ir al extranjero sin ningún problema porque en otros lugares hay veces que hay barreras de idiomas que la gente luego no aprende español. Y uno, como mexicano, tiene que aprender el idioma, el país a donde quiere emigrar o a donde quiere irse a estudiar o a regular cualquier tipo de estancia, ¿no? Incluso un intercambio, pues, estudiante. Muy bien. Por ahí me dijeron que tuviste una participación en Panamá. Quiero que nos platiques esa experiencia. Y quiero platicarles al auditorio que este mes la idea del programa fue resaltar talentos o ensalzar el nombre de México a través de mexicanas y mexicanos sobresalientes. Hace un par de días tuvimos a dos chicos de una escuela de CEPAC, dos chiquitos, que se fueron a Singapur a competir y se trajeron dos medallas cada uno. Y esa es también la razón por la que hoy estamos aquí con Jocelyn, que es una chica sobresaliente. Platícanos sobre tu experiencia en Panamá. Esta experiencia fue aproximadamente hace cinco años. Yo participé a nivel nacional porque fue una convocatoria que creaba el INCUB, que se llamaba Diseño de tu Futuro. Y pues yo tenía un amigo que el año anterior al mío, en el 2017, él había participado y también fue seleccionado. Y me animé a participar en ese año y afortunadamente fui seleccionada. Fue un viaje que fue hacia la ciudad de Panamá una semana donde pudimos realizar una diseñación profesional. Y también, sobre todo, en la parte de voluntariado, nos dieron un taller sobre cómo crear proyectos en nuestra comunidad. Y pues bueno, yo ya estaba, cuando regresé, yo ya estaba el primer semestre de la universidad. Pero había otros chicos de todos los estados de México que todavía no iniciaban la universidad o se encontraban en prepa. Entonces, también todo esto les ayudó como para saber a qué área les gustaría dedicarse. Era como una orientación vocacional, pero al mismo tiempo era un voluntariado. Y para conocer un poco mejor el país de Panamá y en qué áreas, sobre todo cómo el país pone en práctica el voluntariado. Y sobre todo, pues, cómo solucionar ciertos problemas que ellos tenían en aquel entonces. ¿Cuál crees, hablando de esto que nos estás comentando y de tu experiencia que tuviste allá en Panamá, ¿crees que es importante que le den la participación a los jóvenes? ¿Cuál crees tú que es el aporte de la juventud? Porque de repente dicen, ah, está mucho que aportar. ¿Cuál es tu experiencia desde lo que viviste en ese tema? ¿Cómo crees que se ve a los jóvenes actualmente en México? ¿Los toman en cuenta? ¿No los toman en cuenta? Desde tu perspectiva, ¿cómo te hace sentir esa parte o cómo lo vives? Creo que ahora nosotros tenemos acceso a muchísima más información que la que genera un poco más avanzadas no la tenían. Incluso las generaciones adelante de nosotros, ambas generaciones aprenden. Pero en temas actuales, sobre todo el feminismo, es algo que poco a poco se han abierto nuevas cosas. Han cambiado incluso leyes en México gracias a estos movimientos que no solamente fueron... O sea, y el feminismo tiene muchísimo tiempo, pero gracias a las redes sociales ha podido crecer este movimiento. Eso es un ejemplo. Entonces, gracias a las juventudes se nos ha podido escuchar y crear diferentes medios de comunicación sobre las problemáticas que a nosotros nos interesan. Aunque sí puede haber en algunos momentos que no nos tomen en serio por la cuestión del poco conocimiento que puede ser que tengamos. Que yo siento que no se nos debería juzgar por eso, porque al final de cuentas somos jóvenes y estamos aprendiendo e incluso una persona adulta sigue aprendiendo sin importar la edad, ¿no? Lo acabamos de ver con nuestras compañeras que nos visitan el día de hoy. Siguen teniendo nuevas experiencias y siguen adquiriendo conocimiento y de eso se trata, ¿no? La vida es de unir sumando y yo creo que es muy importante que tanto jóvenes como adultos nos demos la oportunidad de realizar las actividades que queramos, ¿no? Siempre y qué mejor si es en pro de los demás. En cuanto al voluntariado, ¿qué fue lo que más aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta parte del voluntariado? Porque también se dice que vivimos en una sociedad actual en la que solo yo, primero yo y al último yo, ¿no? Que falta un poquito esta parte de la empatía, esta parte del querer hacer algo por los demás. Desde tu perspectiva, ¿cómo vives? ¿Cómo viviste esto del voluntariado? Y creo que nos pausamos con Joselina. ¿Se trabó? Es que te veas medio pausada. Ahí está, ya. Ahí ya, ok. Si alcancé a escuchar la pregunta, sin ningún problema, eso sí lo alcancé a escuchar. Ya. Yo empecé con el voluntariado incluso desde que estaba en la preparatoria con proyectos hacia un orfanato aquí en la ciudad de Colima. Y, pues, bueno, gracias a esta experiencia en Panamá me ayudó a tener un poquito mejor de diseño para los proyectos que aporten a cierta parte de la comunidad. Porque, bueno, podemos destacar diferentes problemáticas hoy en día. Y, pues, bueno, creo que aquí ya depende de cada joven a qué área le gustaría enfocarse. En mi caso, después de haber estado en Panamá, me ayudó muchísimo y participé en un proyecto justo después de esta experiencia, que era un mercado emprendedor en mi universidad. Básicamente, nos uníamos con varios estudiantes que también tenían sus propios negocios o sus propios emprendimientos y hacíamos como una feria, ¿no? Cada cierto, una vez a la semana para que ellos también pudieran tener ingresos. Pero, al mismo tiempo, cierta parte de las ganancias se destinaban para becas de transporte para estudiantes que no podían costear la parte del transporte. Y, pues, otro tipo de concursos que se llegaban a hacer, pues, para recaudar fondos. Entonces, todo esto va dentro un poco de mi parte del activismo, ¿no? Apoyar a otros estudiantes con nuevas ideas, que hay mucho talento mexicano, talento joven también, con ganas de, con nuevas ideas de productos que no te imaginarías. Y, pues, bueno, creo que eso fue lo que me despertó para poder comenzar más o seguir activa en esta parte del activismo. Yo quiero hacer una pregunta a las invitadas del día de hoy que nos encuentran aquí en China. ¿Qué, a diferencia de la época en la que ustedes vivieron, ¿qué creen que te creen de maravillosos estos jóvenes? ¿O qué le ven de, de, de que a lo mejor dijeron, ay, si yo lo hubiera tenido en mi época, me hubiera encantado? ¿Qué parte? Ella hablaba de la tecnología, pero a ver. De la, exactamente, la tecnología, los avances, ya ahorita los niños nacen con su chile integrado. Yo fui maestra durante 30 años y realmente yo me jubilé por miedo a la tecnología. Porque me superaban, me superaban los niños. De hecho, nos pusieron una computadora en donde nos decían, los niños sin ningún polvito en los zapatos, nada de sudor, nada de nada, porque van a dañar el equipo. Y si ustedes lo dañan, lo van a pagar. Y, pues, no, la verdad, todos nos teníamos así miedo. Y era un dispositivo didáctico. Y, sin embargo, pues, no lo podíamos utilizar. Por el temor. Porque, por el temor de que, y luego ya, a veces, pues, ¿cómo se aprende? No, pues, ya iba un niño, y yo, ahorita de segundo año, y rápido. De hecho, ahorita mi nieto tiene cinco años y maneja la perfección. Y ya habla en inglés, ¿sabes qué tal? Con la tablet famosa. Y, este, y, viste, va a cantar, pero en inglés, y así. Y le digo, hijo, pero es azul, blue, y me corrige. Me corrige, le digo, no, pues, ni modo. Entonces, se avanzó, se avanzó mucho. En ese sentido, la tecnología. ¿Y ustedes? Pues, en nuestros tiempos, pues, no hubo muchas carreras en las cuales podían desempeñarte. Estaban muy restringidas. Estaba. Para uno de mujer. De mujer, era algo que también me gusta resaltar de lo que nos platicó ahorita Jocelyn. Esta parte de la oportunidad que se le ha dado a la mujer, ¿no? De sobresalir y de tener actividades iguales a las de los hombres, ¿no? Ingenierías. Bomberas. Bomberas, policías, etcétera. Cosas que, muy bien. ¿Y usted? Señora. Ay, déjame. Esther. Esther. Prometo a prenderme los nombres. Soy mala para los nombres, ¿verdad? Pues, no, porque, bueno, mis padres no tenían mucho para darnos estudios porque eran muy de bajos recursos. Inclusive nosotros fuimos a la escuela y nos regalaban los colitas de lápiz y todo eso, hasta el desayuno, porque, pues, no era. Yo no, yo terminé nomás hasta sexto. Yo recuerdo también que había una familia de alguien muy cercano a nosotros que estaban en dos turnos y el de la mañana tenía que cuidar el uniforme porque llegaba y se lo daba a su hermanita en la tarde, ¿no? Que le tocaba para irse a la escuela. Entonces, es una bendición la tecnología y el acceso o la oportunidad, este abanico que tenemos la juventud de ahora, de poder escoger y de ser libres de lo que decidamos ser, ¿verdad? Muy bien. Jocelyn, platícanos un poquito sobre tus actividades o lo que hiciste sobre lo de la cuenca del Pacífico. A ver, platícame de eso, ¿qué? Ok, en México, bueno, uno de mis intereses es sobre todo el área de relaciones internacionales. Hay muchos centros de investigación alrededor de México que se encargan de estudiar ciertas áreas del mundo. Y en este caso, el centro de investigación de la cuenca del Pacífico se encarga de estudiar esta región, donde se incluyen muchos países, incluyendo muchos países de Asia. Y, pues, bueno, nosotros por ser de Colima, pues, tenemos mucho acercamiento por el puerto de Manzanillo. Y por eso es muy importante, por eso es muy importante el estudio de esta área para encontrar áreas de oportunidad precisamente para empresas colimenses que quieran entrar o hacer negocios con esta, con países de Asia. Sobre todo China, Japón, Japón, pero otros países que están dentro de esta. Entonces, desde hace un año es un estudio para detectar las necesidades de los empresarios colimenses y el interés que ellos tienen sobre esta área específica. Entonces, estamos realizando actualmente una encuesta a este punto, este es el punto en el que estamos del proyecto apenas. Entonces, digamos que es un proyecto nuevo y es para ser como ese vínculo que exista entre los empresarios con la juventud y esta tercera área de oportunidad que puede ser el expandirse a otros, a otros, a otras partes del mundo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver pueden hacer nada los famosos ninis o los que no no hace nada productivo de su vida que qué mensaje les mandarías qué les dirías a estos jóvenes que a lo mejor te pueden estar viendo y escuchando en este momento de cumplir tus sueños yo siempre he dicho que que a veces uno se auto sabotea no y qué les dirías tú desde tu experiencia digo porque has hecho bastantes cosas y tienes muy claro cuál es tu objetivo es de algo que siento que de repente falta mucho el estar muy centrados en lo que queremos para poder dar los pasos correspondientes para llegar al objetivo que queremos que les dirías a los jóvenes que están viendo en este momento pues para empezar si no hay como algún hobby o algún interés sería intentar o sea sería intentar hasta encontrar lo que realmente te a lo que realmente te apasione porque bueno hay personas que son que les apasiona los deportes hay personas que les apasiona el arte pero no lo puedes no lo puedes experimentar hasta que no te rodeas de eso y no puedes saber realmente si te gusta o no tienes que intentar todas las posibilidades todas todas las actividades hasta que encuentres alguna que te llame la atención en mi caso fue los idiomas yo nunca fue una persona de deportes y encontré un interés o un hobby simplemente aprendiendo mi tercer idioma que al principio yo no quería estudiarlo pues simplemente por querer intentar algo nuevo y a ver qué salía y pues bueno se encontró no entonces hay que intentar las cosas no importa si no salen bien a final de cuentas pues para eso uno aprende y uno descubre otras cosas no y que los sueños también pueden cambiar o sea creo que eso es como lo mayor porque a veces tenemos esta presión de que no podemos cambiar de sueños o que no podemos cambiar de metas yo también les diría esta parte de a veces la persona cuando sucedió esto del cáncer que tocó a mi puerta y yo recuerdo que yo decía bueno si ya me tocó vivir esto es porque tengo que hacer algo tengo que aprender algo no y de ahí surgió colectivo papalot y aunque de repente las cosas no salen como uno quisiera hay que estar ahí insistiendo y luchando por este sueño no que no se hace de la noche a la mañana de los idiomas que conoces digo ya teniendo la perspectiva de estos idiomas cuál es el más difícil porque regularmente dicen que el español es el más difícil como uno lo habla no 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 pudiera pensar que el español es un idioma complicado tú que tienes experiencia en diferentes idiomas cuál crees que es el más difícil y por qué yo creo que está entre el español y alemán porque alemán tiene unas reglas gramaticales un poco diferentes tanto al español y al inglés y el francés porque bueno el francés tiene una similitud al español en algunas cosas y es un poquito más fácil de aprender por el hecho de saber español pero él y el alemán tiene pues tiene tres géneros con eso o sea no existe en español un tercer género nosotros tenemos él y la pero bueno la cosa con el español es que hay muchísimas conjugaciones que pues bueno a veces en otros idiomas para los extranjeros por eso es más complicado de aprender porque utilizan un tiempo para varias para varias cosas y nosotros tenemos un tiempo para cada para cada cosa en específico específico entonces pues para ellos puede ser un poco más complicado porque hay veces que hay ciertos artículos pues cuando en inglés por ejemplo hablamos hay veces que nada más lo que nosotros utilizamos para un artículo dos artículos ellos tienen uno entonces en ellos tienen que en vez de aprenderse una una cosa que ellos conocen se tienen que aprender dos se tienen que aprender cuatro si hablemos de plurales no entonces depende desde qué perspectiva lo estemos observando si lo estamos observando desde otros otros extranjeros aprendiendo nuestro idioma o en general porque para nosotros como tal el español no va a ser complicado igual que para ellos aprender suyo pues no lo va a ser entonces más bien es verlo desde la perspectiva de de ambas partes no de nosotros aprendiendo un tercer cuarto idioma y ellos intentando aprender el español muy bien pues casi casi nos vamos al primer corte del programa y me quiero ir al corte comercial con este dato que me parece interesante dice la franja de personas que van de 14 a 29 años de edad constituyen la generación más numerosa de la historia y qué estamos haciendo con eso no si somos los más numerosos que estamos haciendo, creo que se los dejo ahí, de tarea me parece una reflexión para dejar por ahí y regresamos ahorita en el segundo segmento nos acompañarán las otras chicas candidatas del certamen, ya para dar todos los pormenores de cuándo va a ser y demás, y muchísimas gracias por estar aquí conmigo, gracias por compartir un poquito de su tiempo y de su experiencia, y primero Dios, nos vemos mañana, Chicuelas, bien guapísimas un gusto ahorita nos vemos muchas gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. ¡Mofres y catalizadores en la paz! Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna. Barras de acceso, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 33 13 19 03 97. Abundia Holistic. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, aquí en Guadalajara. Y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Buenatos FM, Lo que callamos los agentes de seguros. El espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdas. Ya regresamos a su programa desde cero. Ahora tengo dos chicas, las otras no alcanzaron a llegar, pero con ellas dos nos basta y nos sobra Abigail, que ya la conocen, ya lo ha visto en otros programas, y la señora Josefina Linares, que también es candidata de este certamen a reina de la tercera edad del barrio de la expenal. Y les presento a Jocelyn, que nos acompaña desde Colima, que bendita tecnología, y además que ella es experta porque a eso se dedica a dar clases a través de las redes sociales. Yo, mi papá me insiste y me insiste y me da un miedo meterme en ese rollo, pero bueno, tendré que emigrar a esa parte. Este, vamos a empezar, si quieres, me quedé con unas duditas acá con Jocelyn, y luego entramos al tema del certamen, ¿les parece? Sí, está bien. Para concluir esta parte de, nomás déjame, déjame saco mi tumbaburros, porque luego se me olvidan, yo te tenía aquí unas preguntitas. ¿Cuál crees que es el rol de la juventud en estos días? Creo que nuestro rol como jóvenes es aportar hacia las problemáticas que ahora existen y que van a ir emergiendo conforme, porque hay muchos temas que antes no se tocaban por creencias que llegamos a tener por cultura, y pues poco a poco esas barreras están cambiando. Creo que nuestro rol básicamente es aportar y cambiar todos estos estigmas o estereotipos que se veían creando desde hace mucho tiempo para crear una comunidad un poquito más libre y abierta. Muy bien. Desde tu espacio, desde tu trinchera, ¿cómo ayudas a los jóvenes? Digo, me queda claro que los ayudas en esta parte de ser maestra, pero quiero que tú me lo platiques. Creo que en esta parte de ser maestra, creo que les apoyo un poco a salir un poco de su zona de confort, porque es un poco difícil aprender un segundo idioma que no es el materno, es salir mucho de su zona de confort, y aunque a veces puede haber un poco de frustración porque es algo nuevo que están intentando y es algo que van a querer entender. Mucha gente a veces cuando intenta algo nuevo piensa que le va a salir a la primera y pues lamentablemente hay personas que se les da muy fácil los idiomas y cada persona puede tener un talento diferente, pero eso no significa que es imposible para otras personas aprender. Entonces yo creo que es algo a este sentido de alentarlos a que es posible y a que es posible las palabras aprenden desde cero y que lo van a poder lograr dominar un idioma para el propósito que quieran aprenderlo, porque hay gente que los aprende por el país, hay personas que desean certificarse, sobre todo esta parte de querer seguir a vivir al extranjero. Hay muchos jóvenes que necesitan tener esta oportunidad de viajar a otros lugares y conocer otras culturas. ¿Cómo viviste tú la pandemia? En este aspecto, digo, desde la visión global y desde la juventud, ¿cómo viviste tú la pandemia? Porque a lo mejor para ustedes era pues algo muy normal conectarse y ponerse a Netflix, etcétera, pero para la mayoría de las personas hasta en los trabajos se tuvieron que hacer modificaciones, adecuarse a la nueva realidad que estábamos viviendo. Desde tu perspectiva, ¿cómo viste esta parte global de una pandemia? Y las juventudes, ¿no? Desde tu escuela, desde casa, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia en relación a este sentido de lo que acabamos de vivir hace poco de la pandemia? Pues creo que no por el hecho de que seamos jóvenes significa que no nos iba a afectar, aunque siempre estuviésemos conectados a las redes sociales. Obviamente las personas necesitan esta interacción en persona y sobre todo también en el área estudiantil, también es algo que nos afectó bastante, sobre todo a mí, porque me afectó a la mitad de mi carrera. Entonces yo dos años lo hice presencial y dos años lo hice en línea y al mismo tiempo trabajaba y como mi trabajo ya es en línea, era un poco difícil separar mi casa como este lugar de trabajo, lugar de estudio a realmente mi lugar de descanso cuando antes de la pandemia, pues... Era tu refugio. Claro, claramente había como esa división, ¿no? Entonces yo creo que sí me afectó bastante y la verdad es que al final pues ya tuve un semestre presencial y pues sí me empecé a sentir un poco mejor, pero sí me afectó bastante mi salud mental por no poder tener este espacio dividido. Y sobre todo era muy pesado la cuestión de las tareas, creo que nos llenaba muchísimo de tareas y pues hasta llegué a tener dolores en la espalda, o sea, llegó a ese grado. Entonces, pues sí, creo que sí hubo ciertos retos, ¿no? Mira, interesante. Me gustaba, quería saber tu experiencia porque uno pensaría que a ustedes que les encanta estar todo el tiempo conectados iba a ser padrísimo y iba a estar súper cómodo para ustedes, pero al final de cuentas yo creo que es el sentir de todos. Llegaba un momento en el que es conéctate porque la niña tiene su clase, en mi caso, y luego conéctate porque tú tienes que mandar la información del trabajo. Y al final de cuentas, como tú lo comentas, tu espacio de relajación o tu espacio de tranquilidad, pues se convirtió en todo, en tu escuela, en tu trabajo, en un montón de actividades y que además eso que tú dices y yo creo que es fundamental el contacto con las personas, el poder estar con las personas es básico. Y por eso, ahora le voy a dar la entrada a nuestras amigas, vamos platicando con ellas de este certamen. A ver, Abigail, ahorita seguimos contigo, Jocelyn, para que escuches tú también y si puedes invitar allá a más personas que quieran participar y conectarse, yo creo que lo van a transmitir. Espero que sí, que vivan esta experiencia de darles el valor a las personas adultas mayores, que creo que a veces pareciera que no. Ayer me pasó algo muy chistoso y se los voy a compartir. Es decir, llevé a mi hija al parque porque quería ir al parque y llevé a los perritos y estaba yo en la banca enfrente conmigo un adulto mayor en su silla de ruedas y una enfermera a la que lo traía. Y me dio tanta tristeza, se veía el señor con una cara de tristeza realmente. Me acuerdo que volteé y le hice así. Y volteó y hasta se sorprendió y me saludó y ya. Y le grité, le dije, ¿se quiere venir a platicar acá con nosotros? Y la enfermera luego, luego me dijo, no, oye. Pero en un tono así. Dije, ok, tampoco voy a meterme en problemas, ¿no? Pero creo que es importante que les demos el valor a las personas, a todas las personas. Creo que ahí inicia el respeto. Y a ver, Abigail, platícanos de este certamen de reina de la tercera edad. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuántas candidatas son? Este, son siete candidatas para reina del adulto mayor. Se va a escoger nada más a una. Va a quedar este, todas van a tener un premio, ¿no? Pero aquí la que va a ser la reina se le va a coronar. Va a haber primero, primero, segundo y tercer lugar. Y las demás van a ser princesas. A todas se les va a poner su banda. Este, va a ser como una feria, una fiesta para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque vamos a darle el valor suficiente al adulto mayor que no se le haya dado. Hay que reiniciar otra vez con la enseñanza para la gente que sepa que el adulto mayor vale mucho. Y aparte de eso, este, darle una calidad de vida a un adulto mayor. Ya te dio todo, pues hoy es tiempo de darle a una calidad de vida. Y la mayoría de la gente no les da calidad de vida. Les dan maltratos, les dan humillaciones. Después de que tanto sirvió un adulto, se hace un adulto mayor y ya no tiene la, como el valor, vamos, suficiente de decir, bueno, pues es mi, mi, mi adulto mayor. Voy a darle una calidad de vida, ¿verdad? El tiempo que Dios me lo deje, que darle una calidad de vida. Desgraciadamente no hay tantos cuidadores con esa capacidad de cuidar al adulto mayor. Ni los hijos están capacitados para ser un cuidador del adulto mayor. Eso creo que es muy importante resaltar. Nos falta esta parte de la cultura de, del cuidado, o sea, de saber cuáles son las necesidades de un adulto mayor y prepararnos para eso. Lo veíamos en programas anteriores que también era importante nosotros como jóvenes, aprovechando que está aquí Jocelyn y que yo sé que varios jóvenes nos están viendo, la importancia de que, qué estoy haciendo yo ahorita como joven para mi futura vejez, ¿no? Qué estoy haciendo yo, cómo me estoy alimentando, estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, cómo me veo yo en, en, a mis 60 años, a mis 70 años, etcétera, y qué estoy haciendo para llegar a ese punto, ¿no? Hablaba también el doctor, este, Richie, nos platicaba de su experiencia en Japón y ellos decían que ellos toda su vida piensan en la vejez, o sea, ellos trabajan toda su vida para la vejez, ¿no? Y que de repente a nosotros como latinos como que esa parte se nos, se nos olvida o no la tenemos muy en claro. Yo creo que es muy importante que entendamos como jóvenes la importancia de prepararnos en el aquí y el ahora para nuestro futuro, ¿no? Nuestra vejez. Señora Josefina, platíquenos, ¿por qué se animó a participar? ¿Qué es lo que la motivó a participar en este certamen? Pues fue algo de repente que ni siquiera yo lo pensé ni lo esperaba, y la verdad fue un acercamiento a la persona de ahí de los baños de la penal, del parque de la penal, y ella hizo una invitación a otra persona, pero yo nunca escuché para qué era, solo le dije que sí, pero inconscientemente le dije que sí, y ya después, dije, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué me anoté? No, pero yo dije, ¿para qué era? Ni pregunté, nomás le dije que sí, ni escuché bien. Después volví ahí y le dije, oye, tú me dijiste que, no, no entendí que me dijiste y para qué era. Entonces me dice, ah, es para reina de la primavera, algo así le entendí. Le dije, ¿y tú crees que yo? Dijo, sí, adelante, tú puedes, sabe que tanto me dijo. Ah, le digo, está bien. Entonces, pues sí, le dije que sí, porque yo quiero saber qué se siente, quiero enfrentarme a mis miedos, quiero sacar todo ese potencial que no he sacado, no sé si a través de ello aflorar todo lo que yo siento. Estoy viviendo y estoy empezando a vivir una etapa maravillosa que no había vivido en no sé cuántos años, porque me he dedicado a cuidar a mi familia, desde abuela y a mi mamá ahorita. Entonces ahorita estoy empezando, de ahora que empecé a hacer ejercicio, me he encantado, me siento feliz, me siento contenta, estoy sintiendo que estoy realizando lo que necesito realizar, me siento satisfecha. Y la verdad, eso me hizo hacer esto, o sea, de saber qué se siente, experimentar algo nuevo, pero con mucho amor y con mucha humildad y con mucho respeto. Bueno, yo así lo siento, o sea, me siento contenta, no sé qué decirles. Fíjese qué importante, por primera vez usted está haciendo algo para usted, porque dijo, cuidaba a mi mamá, cuidaba a mis hijos, cuidaba esto, y hoy está haciendo algo para usted y qué maravilloso que se dé la oportunidad de hacer algo para usted, algo que la llene a usted. Entonces, independientemente si ganan o no ganan, yo siempre digo que las experiencias, eso nadie no lo quita. Entonces, esa motivación, yo sí las felicito, la verdad es que me encanta el entusiasmo que tienen. Sí, yo creo que por estar ahí en el certamen ya son ganadoras. ¡Claro! Por el hecho de pararse uno ahí, quitarse uno la vergüenza de estar ahí, ya eres una ganadora. El hecho de permitirse vivir una experiencia diferente es muy importante, porque luego también, no sé si pasa, pero no sé si te pasa también a ti, Jocelyn. Luego de repente tú tienes una idea y los primeros que te dan el bajón son en tu casa. Ay, ¿para qué te metes a eso? Ay, ahora ya vas a estar con esto de las clases en línea y ¿para qué? y demás, ¿no? Entonces, qué importante es que nos demos la oportunidad de hacer lo que queremos y de echarnos porra en nosotros mismos. Vamos a, bueno, ya me pasaron la información. La coronación es el 30 de septiembre a las 4.30 de la tarde en el Parque del Expenal, en Gómez de Mendiola y Damián Carmona. Eso es el 30, pero el día de mañana a las 5 de la tarde, Miguel, va a ser el evento como tal, ¿no? Este, van a ser el evento para sacar a la ganadora que va a ser la reina y las princesas. Y ahí, pues, van a decirles qué premio va a haber, qué es lo que, cómo se va a hacer el compuesto y todo. Con esta de 5 preguntas, este, la encuesta para las participantes y si las donde están bien, pues, va a haber uno, primero, segundo, tercer lugar. ¿Todavía se pueden inscribir o ya está cerrado la, las inscripciones? Pues, sí se pueden inscribir. ¿Todavía se pueden inscribir? Todavía se pueden inscribir. Si alguien, una, dos, tres personas, todavía pueden. Nos pidieron 10, pero son creo que 6 o 7. Todavía hay un poco para atrás. Muy bien. Y también que nos platiques cómo se dio todo esto, porque ya creo que les hicieron por ahí una sesión de fotos. Sí, fuimos a la sesión de fotos, yo estuve acompañando a una compañera, yo le ayudaba a cambiar, le ayudé a todo. Y, este, salió muy bien, fuimos a, este, fuimos a ir a proyecto de gobierno, este, se llama Allá Los Naranjos. Ah, en el parque, en el patio de Los Naranjos. En el patio de Los Naranjos, estuvo muy bonita, me encantó, estuvo muy padre. Y la persona que se prestó para modelar los vestidos, le encantó, todo estuvo muy bonito. Sí, porque déjenme les platico. Es para dar felicidad con los vestidos. Esto, esto es de voluntades, al final de cuentas, ¿no? Y hubo quien donó las fotografías, hubo quien donó el espacio para que se pudiera llevar a cabo la sesión, y hubo quien, y esto creo que es importante resaltarlo, donó los vestidos que van a llevar estas bellas mujeres, porque va a ser para ellos, ¿tengo entendido? Sí. Entonces, qué maravilla que además de vivir una experiencia, le den a la sociedad la oportunidad de poner un granito de anena en algo tan loable como es el reconocer a los adultos mayores. Creo que esto es muy importante y digno de reconocerse. Y, este, ¿qué más quieres comentar, Abigail? Yo comentarles, pues, que los esperamos ahí en el domicilio. Mañana va a ser en R. Zavala, número 8, cruce con gigantes y Obregón. Este, se va a poner muy bonito. Ahí lleguen a echarle porras a la chica. Entonces, quien quiera participar va a ser el día de mañana a las 5 de la tarde. En el domicilio es? R. Zavala. R. Zavala. Número 8. Número 8. Entre gigantes y Obregón. Entre gigantes y Obregón. ¿Qué es ahí para qué? Que ahí es de, la conocen la calle como la R. Zavala, la 38 del tiempo. Ah, la 38. Ok, perfecto. Entonces, quien quiera asistir, es entrada libre, entiendo. Quien quiera ir a ver a estas hermosas mujeres brillando y echando porras, llévense a mis amiguitas que estuvieron hace rato y a la señora Josefina para que se lleven a su porra. Se va a la echar porra. Sí, el día 30 de septiembre va a ser la coronación en el parque de la X-Penal y pues toda la gente es invitada. Toda la gente. Pues ahí nos vamos a ver el día de mañana y voy a estar con Abigail de Metichona. Vamos a estar conduciendo el evento. Entonces, por ahí vamos a estar. Igual, quien desee participar y unirse a este evento, pues son todos bienvenidos. No va a ser el único evento que vamos a tener. Vamos a tener más eventos. Viene el próximo de personas con discapacidad en silla de ruedas. Va a haber otros certámenes diferentes, pero vamos a seguir trabajando. Diferentes actividades. Y yo les quiero adelantar que para el mes de octubre, como colectivo, estamos preparando una sesión de fotos que tiene que ver con resaltar las cicatrices que nos ha dejado la vida y verlas como un triunfo. No como una señal, sino como esa batalla que hemos logrado y que hemos culminado. Entonces, por ahí les estaremos dando detalles. También quien desee participar, por ahí les vamos a decir en el siguiente programa cómo lo pueden hacer. Y voy a leer saluditos ya para casi la recta final y las últimas intervención con Jocelyn. Dice Gerardo Mendoza, saludos para el programa, saludos para Desde Cero. Valentín García, saludo para Desde Cero y saludos a las invitadas. Norlando Rosendo, saludos desde La Habana, aquí escuchando su programa con nuestro internet limitado. Saludos y gracias por hacer el esfuerzo de estar compartiendo con nosotros. Saludos, saludos. Silvia Cortés, saludos para el programa Desde Cero, aquí escuchando su programa. Francisco Tellez, saludos para el programa Desde Cero, saludos para Michelle y sus invitadas. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias porque les interesan los temas que aquí tratamos. Y al final de cuentas, todo es para ustedes y por ustedes. Yoselin, para cerrar esta parte de la juventud global, ¿cuál es tu conclusión del tema y qué nos quieres compartir ya para cerrar este tema de las juventudes globales? Pues creo que en general creo que es esto que los jóvenes debemos salir de nuestra zona de confort y que estamos en constante cambio y que tenemos que aprender de todo eso. O sea, no enfocarnos o no estancarnos con no saber o no tener claro todavía qué queremos hacer el resto de nuestras vidas, porque no nos tenemos que dedicar a eso toda la vida. Podemos crear nuevas pasiones, nuevos sueños y que pues a pesar de que dé miedo a veces empezar desde cero, pues todo sucede por una razón. Creo que eso es como lo que puedo aportar en esta parte de volver a empezar, volver a intentar si se te cierra una puerta, volverla a tocarla, si eso es lo que tú realmente quieres. Que fue mi caso con Francia, que yo desde hace mucho tiempo quería visitar este país y por la pandemia no me pude ir de intercambio ni durante la carrera lo pude hacer hasta que finalicé la carrera y pude empezar con todo este proceso para poderme ir fuera de México. Entonces yo creo que si uno persiste, si uno está seguro que eso es lo que quiere lograr, hay que seguir tocando puertas por donde se pueda hasta lograr lo que nosotros queramos. Excelente, pues no me queda más que felicitarte y agradecerte que nos regalaras esta horita de tu tiempo, muchísimas gracias y que te busquen en redes sociales como hermosas, si quieren alguna clase o contactarte, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Josie Carrillo. Josie Carrillo. Josie Carrillo. Muy bien, por si alguien quiere clases de inglés, alemán y francés, porque es bilingüe esta muchachona con su corta edad. Muchísimas gracias Jocelyn por habernos acompañado en esta emisión del programa, gracias por tu tiempo, saludos a la bella Colima, que me encanta. Muchas gracias por invitarme. En algún momento pensé en irme a vivir para allá, no lo descarto aún, es un lugar que me gusta mucho para vivir, allá mi señor padre vivió bastante tiempo y creo que es un lugar bonito para vivir, pero bueno, ya se dará, si se tiene que dar, allá nos veremos. Muchísimas gracias Jocelyn. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y mucho éxito en todo lo que estás haciendo en este momento. Muchas gracias igualmente. Adiós Jocelyn. Y bueno, Chicuelas, pues muchísimas gracias a ustedes también por haber estado aquí con nosotros. Algo más que decían comentar. Señora Josefina, algo que le quiera decir a esas mujeres que no se animan. Pues yo pienso que tratar de romper las caretas, desalojarse de todo lo que nos bloquea, nos estorba, para seguir adelante con esa alegría, con esa satisfacción. Este, unirnos a gente que nos contagie de esa alegría, de esa armonía, este, llevar a cabo lo que necesitan, llevar a cabo a nuestro nivel de ser, pues es lo que yo puedo decirles y con mucho, con mucho agrado, con mucho gusto. Y estoy contenta, me siento feliz. Se ve, se ve, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Abigail, no sé si quieras repetir, día de mañana, 5 de la tarde, ¿en dónde? En R. Zavala, número 8, entre Gigantes y Obregón, Álvaro Obregón. Si quieren ver estas hermosas mujeres desfilando el día de mañana, es la... El 30, en la expenal, es por la de Gómez de Mendiola, en la calle 62, que hace más las goles por numeración. Por numeración. Este, pues que no falten, es abierto a todo el público que guste acompañarnos. Este, bienvenidos toda la gente del barrio, la gente ahora sí barriada de la... Barriada de la explaneada. Sí, ahí los esperamos a mucho gusto. Muy bien, entonces, día de mañana es el certamen de reina de la tercera edad, esto para darle difusión y darle este espacio a estas personas adultas mayores y que vivamos en un envejecimiento activo, como lo hemos dicho aquí, ¿no? Que se les dé su lugar, que merecen, y no el que de repente les quieren dar, ¿no? Sino que se les reconozca por lo valiosas que son y lo valioso que son. Y pues no me queda más que despedirme, nos vemos el próximo jueves en una emisión más de Desde Cero, con las bases que tenemos y el proyecto que tenemos para este mes de octubre, el mes rosa, y de sensibilización y concientización del cáncer de mamá. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Desde Cero. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.